Y sin subsidio podría quedarse el transporte colectivo urbano. Los diputados solicitan que se auditen los fondos otorgados. Termina 18. La 18, para que Colombo iban. Lo belisco la broma, lo belisco de forma, de forma. Las constantes quejas de guatemaltecos al utilizar el transporte público y los conflictos internos entre transportistas podrían provocar que ya no se demase el subsidio por este servicio. Los diputados consideran que se incumple con el objetivo establecido. Realmente no se está reflejando en un beneficio para el pueblo de Guatemala. Los autobuses andan en mal estado. Son pedazos de autobuses en algunos casos. Y no es un trato digno que se le está dando a ese pueblo de Guatemala que tanto lo necesita y que lo quiere como debería de ser. Por ello, la Comisión de Transparencia del Congreso pidió oficialmente a Contraloría una auditoría que establezca si los 48 millones de quetzales dados son bien utilizados. Van a hacer diferentes procedimientos de auditoría al subsidio y en consecuencia pues se tendrán los resultados que corresponden. Hay una comisión asignada, los auditores hacen trabajo de gabinete actualmente en la Contraloría y van a emitir el informe correspondiente. Dependiendo de estos resultados, a futuro se podría determinar si las más de 400 unidades continuarán recibiendo el cuestionado subsidio. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Exterior.